Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos, madre mía A ver, un momentito Que me he puesto los auriculares tan fuertes en las orejas Que me he oído a mi mismo Como si gritara Vale, pues, bienvenidos de nuevo Vamos a jugar un poquito de minecraft Después de, ven aquí, maldita vaca asquerosa Después de tanto tiempo sin jugarlo Me he decidido, como he dicho por twitter Pues he buscado un poquito de De mods, y bueno, lo que hemos Encontrado más que mods es como Toda una historia Relacionada con la magia Y se ve que, bueno, en este Pack, lo que vamos a tener que hacer Son unas diferentes queds Queds, queds, queds Vamos a hacer queds, unas diferentes queds Que consisten, bueno, pues cada quest tiene que Tiene sus cositas, y por ejemplo en esta La abrimos Y vemos que tenemos aquí el libro Que lo acabamos de abrir ahora mismo Y nos pide, por ejemplo Crafting task Vale, esta es, vale Entonces nos pediría Uno de madera, de roble Ya hecho listones Así que, bueno, vamos allá Y básicamente se tratará de De esto Algo tranquilito Algo sin Ni muy sobrecargado Ni Ni muy poca cosa Seguramente las quests Se irán Se irán ramificando Podríamos decir De esta manera pues Creo que se hará Hay una casa ahí Se hará bastante Bastante largo Si os fijáis Pues bueno Tengo Un poquito de experiencia Tenía un poquito de experiencia Al empezar el juego Al empezar a grabar Y es porque he estado buscando Más o menos Bueno, esta explanada de aquí He oído Y he pasado dos noches Vamos Terroríficas Esos lobos Serán malos O serán buenos Cabeza de Yep, yep Cabeza de Es una maldita casa Donde tienen Cabezas guardadas ¿Y esto, tío? Tienen malditas cabezas De gente Ahí guardadas ¿Pero esto qué es? ¿El que vamos a hacer? Se hará llevarnos la cama Así ya tenemos una cama De esta manera No tenemos que preocuparnos De dormir Lo que voy a hacer ya Coger la maldita madera Porque veo venir Que se me va a volver a hacer De noche Y no vamos a poder Hacer absolutamente nada También necesito Comer de una vez Tenemos carbón aquí abajo Así que seguramente Lo que haga primero Será el pico Bajaremos a por Bajaremos a por piedra Haremos el maldito horno Uff, se me escapa el dedo Y una vez hecho el horno Haremos la carne ¿Por qué he cogido esa explanada? Porque si os habéis fijado Va a ir bastante Bastante ganado Con lo cual podremos Mira, se cae el árbol rápido Si puedo que un bote Lo hace que se caiga así A una velocidad buena A ver Aquí Aquí Vale No Me sacrazo Y ya ni me acuerdo Cómo se jugaba esto He visto que está el botania He visto algunos vídeos Del botania Pero bueno Tampoco es que me acuerde muy bien De cómo es el tema Por supongo que con el libro de quest Que también me ayuda Porque de esta manera pues Sé que constantemente Debo ir haciendo algo Y no nos quedaremos pillados Como pasó con El Hijo y el Moribundo Si os acordáis En el Hijo y el Moribundo Bueno, la serie aparte de que murió No he podido volver a encenderla No sé por qué Hay fallos en mi ordenador Que no me lo permitían Pues además Si os acordáis En el último episodio Creo que fuimos a Al mod del Señor de los Anillos Pero era enorme Pero tan grande Que Bueno No salía ni a cuenta A ir a él Porque es que Me acuerdo que ese episodio Y fuera de cámara Luego caminé como Dos horas Y no encontré absolutamente nada Bueno, sí Encontré una aldea de hobbits Que se extendía como Kilómetros y kilómetros Aquí Ahora Tenemos horno Tenemos carbón Creo que no debería haber quitado La cama de ahí Bueno, no pasa nada Vale Y debería hacerme Pico de piedra Y creo que nos haremos Un hacha Y que nos dure Lo que nos dure Vale Esto aquí Esto aquí Cada vez que completemos quests Porque antes lo he probado El mod Antes de jugarlo Lo he estado probando un poquito Y he visto que cada vez Que completas una quest Te dan como premios Entonces estos premios Los puedes recoger Y te van dando Cosas varias El primer premio Por ejemplo Me mandaban cinco manzanas Y no sé qué más Porque no sé Ni para qué sirvió Lo que me han dado Pero bueno Simplemente era para probarlo Prefiero Ver para qué sirve Cada cosa Todos juntos La verdad es que Ni siquiera me he mirado Los mods que tiene Solo he visto Bueno, el botanilla Porque he visto las flores Porque si no Ni eso No puedo correr ya Es verdad Me nota la voz Un poco rara No sé si es por los auriculares Que llevo puestos O es que me estoy resfriando Os habréis fijado Que no estoy grabando En En 2.0 Es porque No sabía Si podía Enchufar la Si podía Hacer un buen render Que no tapara nada Del vídeo Y ahora estoy viendo Que sí que puedo hacerlo Sí que puedo hacerlo Pero bueno Ya lo haremos Para el siguiente O si no No sé Ya lo veré Porque Minecraft la verdad Es que no me interesa Mucho grabar Grabar lo que es la cara Tampoco es que Tengamos cosas Muy agradables Y Ni muchos sustos Donde mi cara Represente mucha cosa La verdad ¿Se ha hecho de noche? Ah no Se oscurece Me vas a atacar Sí verdad No No me ataca No me ataca Bueno pues tendremos Dentro de un tiempo Tendremos Un lobito Creo que se amestraban Con Con huesos Era Ni me acordaba Que tenía la comida Ya volvemos A empezar Como Como antes Con el maldito ratón Haciendo de las suyas Antes Yendo hacia aquí He visto como una super cueva De estas naturales Que se hunden Que se hunden Un buen trecho Y vamos a ir a A ver si la encuentro No sé si está ¿Veis? Pues por aquí tenemos cerdos Y los podemos hacer criar Cosa que nos va a venir Muy pero que muy bien Y no tenemos que estar buscando Constantemente comida Ah no sé ¿Dónde estaría esto? Ah está aquí Está aquí Estas que se hunden tanto Ah lástima de no tener Un cubo Si tuviera un cubo Pero bueno Bajaremos Bajaremos de De forma manual Sin hacer fullería Quizás se hace un poquito pesado Pero bueno No pasa nada Bueno también Bueno ya sabéis Que cuando juego Normalmente Me gusta Grabar Constantemente No grabo Fuera de cámara En minecraft Me gusta ir haciéndolo A medida que Vamos avanzando Y si construimos Pues construimos Y si Ya sabéis Si vamos a mina Vamos a mina Ya sabéis Esa manía Tonta que tengo De grabarlo todo Pero bueno Algunos Algunos les gusta Y a otros no O sea tampoco Es como un 50-50 No Nunca se sabe bien Bien Si hacerlo O no hacerlo Porque Ostias Espero que no haya enemigos Vale La cuestión será Como si Bueno Tengo la cama aquí Así que a las malas Dormimos aquí Rápido Y fuera He estado intentando Instalar varios Packs de texturas Pero estoy utilizando El FTB Y no me deja No me deja Utilizar algunos No se por qué Entonces Al final ¿Y esto? ¿Eso que era? No se Pero con este pico No va bien Pidra de embar Se picará con esta Necesitamos pico de hierro Urgente Ya está No hay nada más aquí No hay bonitamente Nada más Hay un poquito de carbón ahí Pero No se yo si sale a cuenta Tenemos que subirlo De alguna manera Voy a hacer un par de antorchas Porque ya me conocéis Y sabéis que me molesta mucho Que no veáis nada Mientras estoy jugando Me molesta muchísimo Y las personas que jugáis Y grabáis vídeos Y dejáis que Que no se vea Nada O sea que jugáis sin antorchas Muy mal Muy mal Porque es súper incómodo Porque me he encontrado En muchos vídeos Que hay como Como 10 minutos Que no se ve Absolutamente nada Y eso me pone La verdad Es que me pone enfermo Llamarme Obseso Pero no puedo evitarlo No puedo evitarlo No puedo evitarlo Creo que la casa La era más De piedra Lo que sí que voy a hacer Corriendo Es sobar Sobar pero Pero rápido Me he cogido Una skin De muchacha No sé si al final Será la La dibujaré siempre O no Pero la verdad Es que me gustaba Bastante Aurelian Si hago Es como si hubiera Gente jugando En este mismo En mi partida Pero no Porque son Peña del juego De minecraft A ver Esto aquí Esto aquí La casa La haremos aquí mismo O sea no No me voy a calentar Mucho la cabeza Espérate Así Haremos otro Urno De momento No estoy prestando Atención Ya sabéis que La primera Supervivencia Es muy Muy importante Es muy importante Tener lo básico Al menos La cama Un poco de comida Y tal Bueno ya sabéis Como es minecraft No sé por qué Explico esa Maldita tontería Porque ya todos Habéis jugado a minecraft Y habéis visto Mil vídeos de minecraft Pero bueno Siempre viene bien Recordar Refrescar la memoria Lo que sí que voy a hacer Poner un waypoint aquí A ver Este mapa es nuevo Tampoco lo conozco Así que Nuevo Y volveremos Casita Casita Y lo ponemos así En rosa Cerrar Vale Bueno Supongo que Luego lo cambiaré de sitio Pero bueno De momento es para saber Que está aquí No sé si puedo hacer teleport Teleport Teletransportarme Si Puedo hacer teleport Mira Pues eso que nos ahorramos No sabía que podía hacer teleport Ahí Así que Lo que vamos a hacer ahora Cogemos las cañas de azúcar Y nos vamos a ir directamente A buscar hierro A ver si encontramos Alguna cuevita más La verdad es que no me apetece Para nada Picar hacia abajo Lo tengo muy aburrido El picar hacia abajo Uff El agua no me cayó No sabéis La de problemas Que he tenido Para empezar a grabar O sea El pack es de texturas Y luego la skin No sabía como se pone Porque Yo antes jugaba con Minecraft Pirata Si Yo era Pirata No tenía un duro Para pagar Minecraft Y ahora he podido Comprarme el original Uff Que lagazo ahí He podido comprar el original Y no sabía Como demonios Se instalaba Lo que es el La skin La skin de la chica Que os digo Que me he puesto No tenía ni maldita idea Y se ve que es Directamente en la página web De donde compras Minecraft Bastante curioso La verdad Así ya Lo tienes para siempre Y no tienes que estar Colocándolo Cada vez que Vas a un servidor O vas a algo Eso me ha gustado mucho Eso Esa manera de tenerlo Esto Es un hombre Un hombre de mazapán Bala de heno Bueno Tenemos pan Mira Se corta Me hace rápido Con esto Bala de heno Madre mía ¿Quién habrá Hecho esto aquí? A lo mejor Luego sirve para algo Y lo estoy destrozando Aquí Pero bueno Hostia Pero lo primero Es la comida Así que Me da bastante igual La verdad Fuera 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 Hostia Maldito spawn Pero un poco inútil ¿No? Es el spawn Ese No entiendo muy bien El spawn Pero bueno La cuestión es que Ya está destruzado ¿Dónde estoy yo? Ah mira Hay una construcción Aquí Está justo En esa dirección Dirección Madre mía No sé hablar Siempre que juego Minecraft No sé hablar Comemos Creo que tendré Que completar La misión Para al menos Tener Un poco De De comida ¿No? Estoy dando A la espina Bueno Voy a picar El carbón Necesito hierro Necesito Una mina Una mina o algo ¿Se ve o no El punto de casa? Sí Se ve ahí A lo lejos Curioso Así sabes En todo momento Dónde está Supongo que lo ves Desde todos los puntos De los que vas Digo yo ¿Qué sonido tan agradable? Ya no me acordaba Del sonido De la experiencia El otro día El otro día Haciendo pruebas En Minecraft Que fue ayer O antes de ayer Creo Lo primero que encontré El primer material que encontré Fue un diamante Arriba Encima del todo De una maldita montaña Es como Surprise Motherfucker Son esas construcciones Que no tienen Absolutamente nada Qué asco Hay como una ¿Qué es esto? ¿Y esto? No pinta nada más que eso Vamos a matar cerdos Tenemos los de la granja ahí No me importan mucho Estos la verdad Tenemos comida aquí Mira hay como un pote Ahí también Uff Nos hemos quedado Sin pico Suerte Suerte que he cogido Ah no Hace backups Del server Esto directamente Qué bien Si no me tengo que estar Preocupando De Tonterías Es trigo ¿No? Y del trigo ¿El trigo se hace el pan? Sí Del trigo Se hace el pan Del trigo Se hace el pan 48 panes Venga ahí Para que no falten Para que no falten Compañeros Ahora Ya tenemos pan aquí Tenemos pan para 3 años Hostia Lo que tengo que hacerme es Vale Un pico No tenía piedra ¿Yo? Si yo tenía piedra Tenía mucha piedra ¿Yo? What the fuck No entiendo nada No entiendo absolutamente nada Vale Bueno No pasa nada Tenemos Un pico y una espada ¿Qué he muerto? No No he muerto tío ¿Por qué tengo? No lo entiendo Vale Tengo la espada Para reventar cerdos De una manera Más eficaz Y aquí veo otro ¿Dónde estás? Aquí estás Compañero Creo que no nos va a faltar comida En esta serie Tengo unos lagazos No sé si se aprecian o no Pero bastante feucos Esto se graba Bloque de obsidiana Tótem de obsidiana Aquí no hay nada Es como que No Creo que esto ya no lo vamos a coger ¿No? Vamos a seguir Coger la mesa de crafteo Y seguiremos buscando Una cueva Para encontrar el hierro Yo como puedo hacer un punto Pondré punto de exploración Y me puedo hacer teleport A él Oh mira 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 Hay un huevo de materiales Si hay tres de hierro Hemos triunfado Y parece que hay una cueva Sacrificio en una pared Madre mía Yo no sé quién son estos Que van muriendo Pero Terita Terita de la buena Hay un diamante ahí arriba Hostia Si tiene hierro Está llena de hierro Madre mía Acabamos de triunfar Vale Escalerita Vamos a fabricar Una escalerita Aquí Aquí Vale Y a coger hierro Se ha dicho Bien bien Con que tengamos el pico Ya me basta Y así podemos coger El diamante Que tenemos aquí En la cima Vamos a romper este Vale No pasa nada No sé cuánto hierro Habrá aquí Pero Este con el de piedra Que tal Yo creo que Lo perderá más Así que no Dios Madre mía Mira la de Dios Joder Esa es la emoción Del momento Otra vez Tío En serio La maldita emoción Del momento Casi me caigo De nuevo Vale Estaréis escuchando El famoso pitido Que no me deja dormir A veces Por las noches Es que tengo una fábrica Detrás de casa En las cámaras No lo podéis apreciar Pero tenemos una fábrica De cable Bastante importante Que se llama General Cable Seguramente muchos La conozcáis Si sois de España Obviamente Y está justito Aquí detrás La sede Y no No hay trabajo Niña Malditos bastados Ahora van a echar Un puñado de gente Se están columpiando España se está columpiando Y encima Ahora mismo No podemos Ni murmurar Nada Porque nos meten En la cárcel Directos Los políticos Se pueden reír De nosotros Pero nosotros De ellos No Qué curioso Venga Joder mía Aquí Yo creo que El primer episodio Vamos a ir Full hierro Ya ¿No? No Primero mear el pico Es lo muy importante Mira ahí hay más Tío Si hay más Aquí Ah se ha caído Bueno bajaremos Bajaremos El diamante Mira el diamante En otro momento Lo conseguiremos Tengo que vigilar Ahora con los Con los arqueros Que vengan Mira más Esto no puede ser Tío ¿Cómo? ¿Cómo? Hay tanto Mira más aquí No lo ves Ya podríamos ir Encontrarnos No te caigas Encontrarnos ¿Qué le pasa a ese Maldito pollo? Madre mía Se está yendo la pinza El pollo Esa Esto si había uno aquí Mira me lo he dejado Y otro aquí Madre mía Y otro Yo no sé ¿Cuántos debo tener? 23 No sé cuántos son Para el set completo No me acuerdo Quiero subir Y ver Cómo es el tema Aquí arriba Con la tontería Con la tontería Me puedo hacer El pico aquí arriba Porque lo tengo todo Realmente Me hago el pico Aquí arriba Oro Y un diamante Vale 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 Pues Tenemos La mesa de crafteo Que la colocaremos aquí Nos hacemos un horno En el horno Lo que vamos a hacer Es Cocer el hierro Aquí tenemos carbón Carbón no nos falta Esperaremos un ratito Que se cueza algo Y de mientras De mientras Puedo ir haciendo Lo que viene siendo La subida Y comer un poco Que tengo cuatro corazones Y si no como Seguramente Muera como Vamos Como nunca Ya sabéis que soy muy propenso A morir Ah mira Ahí el lápiz Azul Lápiz Azul A ver Desde aquí Ya llego Bien Perfectísimo Mira ya tenemos La subida hecha Hemos tratado en verdad De hacer esto Vale Necesito un pico Un pico de hierro Vale No hemos muerto No hemos muerto Es increíble Eso es oro ¿verdad? ¿Lo he cogido? No No lo he cogido No lo he cogido ¿Por qué no lo he cogido? ¿Qué? ¿Qué necesito? ¿Otra cosa que no sea hierro? ¿Para picarlo? A lo mejor tengo que hacerlo con él Pero no creo No creo ¿no? No puede ser Esto es una broma No puede ser que no me No entiendo nada No entiendo absolutamente Nada A ver ¿Cómo le sienta? No le sienta mal Me gusta Por los colores Que tiene la La chiquilla No te pongas encima No es que te caigas Yo creo que han caído Hacia abajo No Esto es para subir aquí Vale Nos vamos a alargar Cagando hostias Estoy grabando A 60 frames O FPS O como queráis llamarlo No sé Cómo Quedará luego A la hora de A la hora de subirlo Vale Pues no hay peña ahí Tío Creo que tengo que ir Cagando hostias Voy a dar una vuelta por aquí El pollo este sigue aquí Y dalo Vamos a Ayudarle Vamos a ayudarle Porque Me está dando lástima Está dando ahí Unas vueltas Que vamos Vale Pues No ha caído ahí Así que Lo que vamos a hacer Es waypoints Y nos vamos a ir a casita A dormir Cagando leches Uff Vale No hemos muerto Estamos sobreviviendo De una manera En la que nunca Me habría imaginado ¿Qué quieres tú aquí? Vale Con el pollo ese Vale Tenemos más chuletones Y lo que voy a hacer Es quemar el hierro aquí ¿Por qué estás poniendo la roca? Porque la roca la quiero construir Quiero construir la casa de roca Por eso estoy poniendo la roca ahí En el mapa Hasta aquí hemos ido Vale Si os fijáis aquí Se ve un poquito de otro mapa Es porque se me ha bogeado Porque el mapa anterior Que he creado Eran islas Y como que No me apetecía Comenzar en islas No me gustan nada Son bastante feucas Y por eso he decidido Hacerlo de esta manera A ver No 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 Son así Se hacen así ¿No? Creo Las vallas Sí Se hacen así Vamos a hacer Una pequeña granja Para enchufar ya Lo que son las vacas Acuches La haremos aquí Que no moleste Esa semilla Tan negra Ahora lo miraré Una semilla negra Cosa mejor De momento lo haré así Pequeño Y luego ya Quedan ocho Siete Y así Es justo la medida De puerta ¿Verdad? ¿Sí no? A ver Sí Es justo la puerta Lo que no me acuerdo Como se hacen las puertas Ahora Y las vacas Que comían Las vacas Era No Leche no Lo que vamos a hacer Primero es Encerrarla Así Y luego Todavía cuando hagamos lazos Las tendremos mejor metidas Aquí 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 No, no te vayas Ahora Sabéis que Cuando tengamos Zanahorias Y todo rollo Este Pues ya Ahí lo haremos Porque así Puedes pasar la vida Ahí Y las malditas No me entran A ver Esto aquí Esto aquí Vamos a hacer los pantalones Y aún me queda Para el casquito Vale Perfecto Perfecto Y podemos meter más piedra Ah no Esta, esta Madre mía Ya lo estaba liando otra vez Vale Comenzaremos con algo Normalito Algo básico Y luego lo iremos ampliando Consecutivamente Pues Dependiendo de De Como son los Los desafíos Las quests Porque realmente No tengo ni maldita idea De Cómo continuará esto Aquí Vale Perfecto La cama No creo No debería haberla quitado ahora Vale Así Solo puedes dormir por la noche Obviamente Obviamente lo sé Y aquí Vale Tenemos más madera Tenemos más madera Vale Haremos una puerta Una puertecita Pero ¿Cómo queda? No me gusta la puerta Así Me gusta más Hacia el otro lado Aquí Así Perfecto Perfecto Debería dejar ventanas Una aquí Y una ahí En el otro lado Vale También debería dejar El punto Y poner esto aquí Y poner Otro horno que tenemos Ponerlo aquí Y este Este carbón no Este de aquí Cogerlo Ponerlo aquí 26 Y 27 Ostia Y dejarlo aquí Vale De esta manera Somos un poquito Más eficientes Mira otro Que está zumbado Vale chicos y chicas Aquí seguramente Bueno ya Seguramente no Lo dejamos ya Continuaremos El siguiente día No sé cuándo va a ser No quiero decir nada Porque cuando Digo que Voy a subir Por ejemplo Un vídeo diario Acabo sin hacerlo No quiero comprometerme No quiero que estéis esperando Para nada Básicamente No quiero Defraudar Decir cosas Que no voy a hacer No porque no quiera Sino porque Depende de la situación De cada día No puedo Entonces No quiero decir Que voy a subir Un vídeo diario Lo intentaré Sí Eso sí Así que Ya sabéis Si queréis más Minecraft Compartir Comentar Suscribiros al canal Si no lo estáis Ya Dejar vuestro pulgar arriba Y Nos vemos En la próxima Gracias